El momento del swing Swing TV, donde quiera que estés, hoy nos encontramos desde Raku Gourmet, los especialistas en comida italiana Hoy tenemos un programa especial, con un gran talento nacional, con una proyección internacional Como es el gran amigo empresario Cristian y su drink team de la salsa Por supuesto también tenemos el director de la orquesta como es Nelson Caravaggio Bienvenido a la cámara de Swing TV, donde quiera que estés Bueno, comenzamos amigo Cristian, bienvenido a la cámara de Swing TV, donde quiera que estés Para que nos hables un poco de la orquesta, el drink team de la salsa, hermano Sí, bueno, yo gracias por la invitación y dame la oportunidad de presentar este proyecto acá en tu programa Swing TV, bueno, esto es una orquesta con talento nacional El nombre es drink team de la salsa, o sea, es el equipo soñado de la salsa, ya que está integrado por músicos talentosos Y con visiones internacionales, pues, que es una orquesta que está dispuesta, presta y dispuesta a acompañar artistas nacionales e internacionales Tengo entendido que esta orquesta está preparada para acompañar cualquier artista internacional, ¿no, amigo Cristian? Sí, positivo, ya que está integrado por músicos de larga trayectoria, pues, dentro de lo que es el género musical tropical salsa Ya ellos han acompañado artistas como Lalo Rodríguez, Willy González y infinidades de artistas internacionales que han pasado por acá, por Venezuela Ok, gracias Cristian Tenemos a Nelson, ¿vale? Nelson, nuestro director, es un muchacho joven, pero con unos conocimientos impresionantes Nelson, dame un poco de cuántos integrantes tiene la orquesta, por favor Tiene una capacidad de 12 músicos que son los que nos acompañan y son los que hacen el trabajo en conjunto con nosotros El trintín de la salsa está compuesto por dos integrantes de alta trayectoria musical, como lo dijo Cristian Y son los que nos acompañan a nosotros en este proyecto Tengo entendido, me decías tú, por la emisora, por la emisora, por Swing Latina, que eres el más novato de todos ellos ¿Quién fue quien te elige a ti como director para que comande a esta gran banda? Porque tú es una banda de puros generales, ¿no? Es difícil estar con puros generales y uno dirigiéndolo, ¿no? Y a veces tocando el bajo Sí, sí, es bastante difícil porque ellos son casi mis maestros Yo soy el más joven de la orquesta y fue la idea de Cristian de su, ¿cómo te explico? De su confianza, de todo ese respeto que él me tiene y yo le tengo a él Y entonces es una gran responsabilidad que me dio Cristian para yo poder desarrollar Y bueno, dirigir a esta orquesta de todos estos maestros Bueno, ok, gracias a Nelson Caraballo Cristian, este proyecto, ¿no? Como tal ¿Cuál es el norte, Cristian? Que tenemos a corto y largo plazo con el drink team de la salsa Bueno, sí, Cheo, este proyecto empezó primero haciéndole unos temas al balado de la salsa, a Alexis Martínez y a Edgar Rodríguez, el abuelo Posteriormente empezamos por hacerles otros temas a Romer Fernández Acá lo vamos a presentar de igual manera Ahí tenemos una producción igual en aras de hacer una proyección con artistas internacionales para que apoyen al drink team de la salsa ¿Cómo llega Romer Fernández a este proyecto, el drink team de la salsa? Cristian Bueno, yo una vez lo vi cantando en La Zorra Creo que era la segunda o tercera vez que él estaba en Tarima Lo vi, vi que el joven tenía alta proyección musical Pero lo vi haciendo un tributo a Maelo Ruiz Ya que él canta, bueno, la gente se quedaba sorprendida porque dice que canta igualito O sea que no tiene nada que enviarle a Maelo Estuve hablando con el joven, estos, aquellos y los otros Y vimos, de igual manera yo tengo otra orquesta Que es Los Padrinos Y él me estuvo hablando que él tenía unos temas Que él quería grabar sus propios temas Y de igual manera yo le dije, mira mi hijo Para tú poder triunfar dentro de la Zorra de la Música Usted tiene que hacer sus propios temas Si quiere yo te apoyo Hacemos un proyecto Yo voy a crear un proyecto donde voy a apoyar al talento regional de acá de Vargas Y posteriormente de Caracas Vamos a grabarte unos temas A ver que, a ver como se dan las cosas Bueno, la sorpresa es que grabamos los temas Y ha gustado muchísimo Y bueno, y aquí estamos ¿Quién le pone el barítono de la salsa a Romer Fernández? Ese nombre se lo puse yo El barítono de la salsa Se lo puse yo, ya que él tiene una voz Intermedia masculina Que es lo que significa barítono Él tiene una voz gruesa De voz de varón dentro de género musical Y de ahí le saqué el barítono de la salsa Y así se quedó Bueno, vamos a recibir un fuerte aplauso, por favor Al barítono de la salsa Romer Fernández Buenas noches, aplausos para él Bueno, aquí tenemos Una estrella nacional Con producción internacional Romer Fernández Bienvenido, vale A Swing TV Donde quiera que estés Es un placer para nosotros Tenerte en los estudios De verdad que sí Queremos que nos expliquen un poco Tus inicios pues En el mundo musical Sí, bueno Primero quiero darte las gracias Por la invitación A tu canal Swing TV Saludar a todos tus televidentes Y bueno, sí Mis inicios fueron En orquestas Haciéndole homenaje a Maelo Ruiz Ya que es mi ídolo musical Seguí su trayectoria Seguí su trayectoria Su carrera musical Y pues fue el cantante Que me inspiró A incursionar en el mundo de la salsa Ya luego Como el padrino mayor Cristian te explicó Nos conocimos en Tarima Me vio cantando Un tributo a Maelo Ruiz Y pues ya nació todo esto Lo que es el trintín de la salsa Y lo de la producción del disco Qué bueno Ahora ¿Cuál es el tema preferido De Maelo Ruiz? Como tu ídolo Hay varios Que siempre me gusta hacer en Tarima Deseo Es uno de mis preferidos Y es por ti Un tema que llega mucho a la gente Y siempre lo piden Cuando hago el tributo a Maelo Ruiz Vamos a cantar un poquito a Capela En esa cámara Ese talento Ese potencial Que tenemos Para Agradar Al Al televidente O al espectador Cuando estamos en un concierto Si dice Deseo tus besos con sabor a rosas Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Gran aplauso al amigo Cristian Y al amigo Cristian Por ser el gran empresario Y llevar el talento Como es El barítono de la salsa Como es Romer Fernández Romer La producción ¿Quién es el conjunto de estos temas? ¿Cuántos temas tenemos Para esta producción? Que se llama Romer Fernández El barítono de la salsa Si inicialmente Los tres temas Que estamos promocionando Son estigma Recuerdo de ella Y confesión indecente Son arreglos del maestro Joel Uriola Y dos de los temas José Gregorio La Cruz Me compuso dos temas Recuerdo de ella Y confesión indecente Y estigma Que es el promocional Pues arreglo del maestro Joel Uriola Y letra del mismo Son los temas Que están sonando Ahí Al cual de ustedes Tiene que responder Esta pregunta Que la voy a hacer ¿Hay proyección Para ver un video Aquí en nuestro estado Vargas O en Caracas Fuera del país ¿En qué tiempo Tienen ese proyecto Ustedes pues Como orquesta Como empresa El Dintín de la salsa O el amigo Lo voy a contar El empresario El amigo Cristian Bueno si El pronto Vamos a hacer Un espectáculo Ahí en lo que es El club Hipocampo Hipocampo Donde va a estar El Dintín Acompañando a Romer Fernández Y de igual manera Eso Se va a grabar Y posteriormente Vamos a hacerle un video A cada tema Del disco Que es de De Romer Fernández Proyección internacional Amigo Cristian Bueno si ya El amigo Romer En pocos días Tiene su gira Por España Se sabe cuando se va Pero no sabe cuando se viene Ok Ahí vemos Ahí Tiene mucho trabajo por allá Estamos hablando Por la radio Que son varios Varios sectores Varios estados Que vamos a estar En España Si Tenemos Hasta ahora 22 fechas confirmadas Tenemos Alicante Vigo Málaga Tenerife Madrid Y lo que es la parte De Galicia Coruña Santiago de Compostela Por allá vamos a estar Haciendo un tributo A Amadelo Ruiz Y también promocionando Los temas ya De mi producción Bueno ya Como él lo dijo Vamos a escuchar un tema Cantado por El amigo Romer Fernández Acompañado de Cristian Y el Trintín de la Salsa Vamos a escucharlo Quisiera en tu alma escarbar La forma que tienes de amar Para conocerme Quisiera poder penetrar A través de tu instinto Cándale al fin Descubrir En ti lo infinito No es magia ferviente Y sutil Lo que yo siento Al querer compartir De mi forma Contigo mi cuerpo Vicio Infinito de arañarme De mi se entraña encontrarte Contra el viento Y contra el mar Dime ¿Cómo puedo parar Este vicio? ¿Cómo puedo parar Este vicio? Este vicio fatal Vicio Infinito de arañarte De mi se entraña encontrarte Contra el viento Y contra el mar Pero dime ¿Cómo puedo parar Este vicio? ¿Cómo puedo parar Este vicio? Este vicio de amor Vicio de tenerte Vicio de besarte Quisiera en tu alma Escarbar la forma Que tienes de amar Para conocerme Vicio de tenerte Vicio de besarte Y a través de tu instinto Carnal Y al fin descubrir En ti lo infinito Vicio de tenerte Vicio de besarte De tu cumpleaños Cada rato Cosas lindas Voy a regalarte Vicio de tenerte Vicio de besarte Y al programa Swing TV Y al programa Swing TV Yo mi voz Siempre voy a regalarle Vicio de tenerte Vicio de besarte Pero que mira Que vicio Si, si Pero que mira Que vicio Si, si Por ti Vicio de tenerte Vicio de besarte Lo que yo siento Al querer compartir De mil formas Contigo mi amor Ando con Cristian Y el rindin de la salsa No te quites la ropa Por favor todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa Amor mío Que todo el mundo En la calle Te quiere mirar Ay Dios No te quites la ropa Que te la quiero quitar Por favor todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te la quites todavía No te la quites todavía Me comenta mira al pasar No te quites la ropa Que te la quiero quitar Todo el mundo intentó Quitarte la ropa Y llegué yo Y lo pude lograr No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa Mi amor Mira que yo te la quiero quitar Ay Dios No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa No te la quites No te la quites Oye mamá ¡Ajá! Si supieras Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Hola Guaireña Qué linda Qué linda estás Te ves igual Mi vida Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado Te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Y es como estar cumpliendo una condena Si supieras Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Me gusta de esa manera Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera Te ordena tu piel Con mi amor Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera Es que yo quiero amarte Yo quiero amarte Mi Guaireña Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera Por el pensamiento de mí Para estar dentro de ti Si tú supieras Mi amor Cuando te amo Y te quiero Mi vida Ahí Y vuelve Si supieras Que te quiero De veras Si supieras Si a mi lado Tú estuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo Una condena Si supieras Y que estoy loco por ti Si supieras Si supieras Si supieras Mi amor Vaya bueno